Empezó desde afuera, que era una fuerte respeto, que la dejábamos afuera, es igual como si estuviese en el baño, o sea, espera. Entonces empezó a pelear, nos abrió la puerta, yo se la cerré en la cara, y empezó a decir cosas. Pero si no le pongo a Alana, ¿sabes qué? ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues ahí tenemos lo que hicieron Roby y Aleska, y es que mandaron a llamar a Alana, Alana se les acercó, y la metieron al almacén, se metió al almacén Roby, Aleska, Alana, y a Cristina la dejaron afuera, y dicen que se puso muy intensa porque dijo que era una falta de respeto, que quería abrir la puerta, y que Aleska se la cerraba en la cara, y que después hablaron con Alana. Ella, Cristina y Rome le dijeron a Alana, que supuestamente desde afuera vinieron a gritar, que nosotros no queríamos a Alana. Y pues ya según le dijo a Aleska, a Alana, que únicamente la estaban manipulando, diciendo que según no la querían, que según de afuera estaban gritando que ya no les cocinara al cuarto agua, que solamente la traían de sirvienta, que para eso la querían, que únicamente la querían por la comida, y pues de cierta manera Alana como que sentía que era cierto en el aspecto de que ayer les dijo que ya no les cocinaría, y resulta que hoy por la mañana ya la estaban ignorando. Entonces Alana obviamente lo resintió, y por eso mismo es que se sentía distante del cuarto agua. Y pues Aleska ya le dijo que únicamente la están tratando de manipular tanto Rome y Cristina para que la pongan en contra del cuarto agua. Pero literal es de que dice Aleska que se encerraron ahí con Alana, y Cristina se puso muy intensa, y que Aleska le estuvo cerrando la puerta en la cara. Pero bueno, déjame saber que opinas en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video, y compartirlo con todos tus amigos.